El día que te fuiste, el mar se quemó miles en su vida. Lo vi en otras pantallas, horas antes de saber que era el final, que ya te ibas. Un mar rabioso y destructor, cólera ciega de la tierra que acoge y arrolla a su capricho. Era monstruosa el agua, grandiosa, infinita catedral, furiosa transparencia, herida con la fuerza de la aniquilación. Te cuento porque no lo sabes, transitadas. Miles, fueron miles, de golpe se fueron, sin consuelo, sin mano amorosa en la frente, sin aviso. Nadie ahí para cerrar sus párpados, millares de vidas arrebatadas por el mar. En vuelo, miles de almas, sin tumba también, sin despedida, ni último gesto de amor al cuerpo que les pudo. Durante el día el mundo tuvo fijo ahí los ojos, las ruinas, el oleaje, pues el mundo hechizado ve pasar la muerte de un hombre y otro hombre, multitudes, sin un solo signo que aclare sin comprensión. A mí solo me importabas tú, solo tú te fuiste, tú eras mi muerta, tú mi tragedia, tú mi destrucción del mundo. Será que la muerte solo encarna con sus dientes y garras a través del corazón abierto de la voz. Te cantabas al mar, y ahora que eres de él gota indistinguible, serás tú también quien se levante con su psíquica furia, tú quien dorada brilla y amara en calma. Todas esas almas que el mar dejó sin cuerpo el día que nos dejaste, te acompañan, se dan consuelo en un universo de agua, bailan contigo, cantan. La muerte solo encarna con su psíquica furia, bailan contigo, cantan. La muerte solo encarna con su psíquica furia, bailan contigo, cantan. La muerte solo encarna con su psíquica furia, bailan contigo, cantan. ¡Gracias! Gracias.